A veces la ignorancia es lo que nos hace daño. Desde un principio dije, no puedo confirmarlo de que él no camine, pero no creo de que él sea el hombre que camine por la candela. Los que no han visto el video, todavía que muchas personas se preguntaron que pensaban que era este canal que se iba a subir, está en el canal de él. Vayan allá, suscríbanse para que lo vean. Hubo alguien que me lo envió, donde Guillermo me dice, hijo de esta madre. Yo creo que esas son cosas que son muy fuertes para decírselas a un ser humano. Pocas veces llegué a jugar con más niños. No recuerdo decirte a ti que jugué 15 o 20 veces con niños. Quizás pude jugar 6 o 7 veces, pero después de todo lo contrario, mi vida siempre fue solo, como apartado de los niños. He recibido mensajes demasiado preciosos, los cuales nunca pensé que iba a recibir, de personas que me tratan como si yo fuera su familia. Usted puede hacer una cosa lo mejor posible que usted trate de hacerla y habrá alguien que no estará convencido. Saludos, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a Mr. Blake Creador. Muchísimas gracias por ese apoyo que ustedes nos brindan. Celebrando ya que tenemos 10 mil suscriptores en el canal. Muchísimas gracias por ese apoyo. Muchísimas gracias. Recuerden que mi Instagram está ahí en la descripción del video. Si ustedes quieren contactarse conmigo, hablarme de cualquier tema, yo estoy ahí disponible para que se contacten conmigo de una manera directa. Aquí estoy hoy con el Hombre de los Muñecos. Él está celebrando su triunfo. Hace varios días ya se cumplió el reto. Y queremos hablar, interactuar con ustedes. Caballero, ¿cómo usted se siente este día? Como siempre. Yo siempre digo que me siento bien. Yo siempre estoy positivo. Claro, claro. Eso es lo importante. ¿Cómo usted se siente ya varios días después de usted haber cumplido ese reto de caminar sobre el agua? En primer lugar, puedo decirle que lo que pasó y lo que está pasando, yo lo esperaba. Yo sabía que muchas personas iban a decir que es verdad, otro que es mentira. Pero sabemos que no a todos vamos a poder complacer. Usted puede hacer una cosa lo mejor posible que usted trate de hacerla y habrá alguien quien no estará convencido. Mi intención no es convencer a nadie de que hice o que no hice. La única intención de convencer a alguien que tengo es que se lleven de los buenos consejos que damos, ¿verdad? Y que le saquen provecho a eso. Ahora, en cuanto a lo que es demostración en eso, el que no quiera creer en eso, pues me gustaría que no crea. Y respeto su opinión. Es mejor no creer todo que creer todo lo que le dicen. Crea lo que usted ve con sus propios ojos y no lo que otro le cuenta. Yo también soy así. Por eso no puedo juzgarlo a ustedes por eso. Crean lo que ustedes ven con sus propios ojos. Mi gente, de manera formal, ya que nosotros iniciamos aquí, como quien dice algo así, como un video, porque el primer video que hicimos era como un video así para hablar de esto de la casa del kilómetro 5. Y se dio a más, se dio a más, se dio a más. Y usted se convirtió en un personaje ya de las redes sociales. Porque usted hacía este tipo de cosas, de estas cosas espirituales siempre, pero usted no estaba en las redes sociales. ¿Cómo usted se siente ya con el apoyo que le dio el público? Bueno, en realidad me siento muy bien. He recibido mensajes demasiado preciosos, los cuales nunca pensé que iba a recibir. De personas que me tratan como si yo fuera su familia, como si yo fuera su hermano y se lo agradezco. Porque me están dando la oportunidad que no tuve antes de tener amigos. A mí también me pasa lo mismo. Ahora me siento que tengo amigos, personas que me quieren, a los cuales quiero a través de mi consejo ayudarle. Y espero que sea así. Muy bien, así yo me siento bien. A mí me escriben muchísimas personas. Y como les digo, yo estoy a su disposición. Escríbanme ahí. Por Instagram el link está en la descripción. Estamos a su disposición. Bueno, digo esto porque, mi gente, tenemos un nuevo segmento aquí con el hombre de los muñecos, el caballero, el cual ya vamos a empezar a subir videos sobre esto ya en la semana que entra. Un segmento hablando de muchísimas cosas que pasan en la vida diaria, diaria. Que hay muchas personas que yo sé que esto les va a ayudar. ¿Cómo salir de la depresión? ¿Por qué las personas caen en depresión? ¿Por qué hay personas que se sienten solas? ¿Qué es la tristeza? ¿De dónde viene esto? ¿Qué cosa espiritual que provoca esto? Esas son cositas para todas las cosas que nosotros en el segmento oficialmente con él. Personas que se quitan la vida por cosas sin sentido. Exacto. Que en ese momento para ellos es una cosa grandísima del otro mundo. Y la solución está a la vuelta de la esquina, como decimos. Entonces, si podemos ayudar a ese tipo de personas a que no hagan ese tipo de error, de cometer ese tipo de error, de llegar a quitarse la otra, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso vale más que una demostración. Claro. Y yo quiero decirle algo. Solo una persona que conozca a alguien cercano de él que se haya quitado la vida, sabe lo importante que sería esto para ellos. Porque a mí, yo conozco personas mías que eran amigos míos cercanos que se han quitado la vida. Y yo sé lo que pasa con una persona que se quita la vida. ¿Para dónde va y el castigo que tiene? No lo voy a decir porque si hay un familiar que sabe que, claro, que yo conozco eso, que pasó porque hay amigos míos que lo han hecho, no se va a sentir bien. Entonces, si nosotros podemos contribuir con eso, yo sé que eso sería grandioso. Eso es más importante que cualquier reto que se pueda hacer. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Yo sé que ustedes no nos van a apoyar con eso. Queremos ya informarles ya de manera oficial que este segmento será exclusivamente aquí con el Hombre de los Muñecos. Cosa verídica y reales. Bueno, a partir de la otra semana que entra, ya empezaremos a subir video. El segmento se llama Detrás de lo que no se ve. Detrás de lo que no se ve, que es algo que a usted le pasan cosas, pero usted no sabe por qué. Por eso lo llamamos Detrás de lo que no se ve. Esperamos poder esta vez, ¿verdad? Sí. Complacerle. Obviamente que no vamos a poder, como le dije ahorita, complacer a todo el mundo. Alguien va a decir que lo estamos haciendo mal. Claro. Pero aún así agradecemos su fiel sintonía con nosotros. Claro. Y agradecemos su apoyo, ¿verdad? Sí. Porque de una manera u otra, usted está con nosotros. Y aunque usted no lo crea, pero por lo menos el mensaje le llega. Si un día a usted le toca enfrentarse con esa situación, usted se dará cuenta que era una realidad lo que le decíamos. En caso de no escuchar nuestro mensaje, ¿verdad? Y se enfrenta con esa realidad, usted no sabrá qué hacer. Pero si ya por lo menos tiene la advertencia, ¿verdad? Ya usted sabrá cómo debe solucionar ese problema. Claro. Muy bien. Así que mi gente, yo sé que muchísimas personas se van a sentir bien con esto, porque aquí lo que buscamos es hacer el bien. Hacer la cosa buena. Esto es más importante que cualquier cosa. Así que ya ustedes saben, a partir de la semana que entra, estaremos subiendo todo este contenido, todo ese tipo de contenido para ayudarlo a ustedes. No simplemente que usted vea un video y punto. Sino que ese video lo pueda ayudar a usted a salir de cualquier problema. Nuestras redes sociales también estarán disponibles para que algo que le esté pasando a usted, usted pueda comunicarlo. Si usted quiere que censuremos su nombre, con respecto lo hacemos. Claro que sí, ya lo hemos hecho con más personas que no decimos su nombre y lo hemos ayudado. Y eso es lo que nosotros buscamos. Así que ya ustedes saben, señores, a partir de la semana que entra, el segmento detrás de lo que no se ve con el hombre de los muñecos. Yo le voy a decir algo. Las personas ven las cosas y creen las cosas dependiendo de cómo ellos son. Les voy a decir esto porque hay muchas personas que tienen percepciones de usted diferentes. Usted sabe. Porque como yo digo, las personas creen las cosas y no todo el mundo las cree de la misma manera. Hay personas que sí le creen, pero hay personas que no. No es lo mismo una persona que conozca esto de cosas espirituales a una persona que no conozca. Eso depende de cada quien. Por eso yo digo que cada quien cree según es. Una persona incrédula, usted puede hacer lo que sea que usted haga y no está satisfecho porque ella en su interior es una persona incrédula que de que no ha visto el video y ya va a verlo es para decir que no, pero todavía no lo ha visto. Pasa algo, mire. Cuando Guillermo amaneció en la casa del kilómetro 5, usted duró varios días que no hicimos video. Ellos dijeron que usted se mandó. Oiga cómo es la cosa. Dijeron que se mandó. Entonces, ahora que hizo la demostración dice que es mentira. Dígame. Esa es la lógica de la vida. Claro. No hay forma de complacer a todo el mundo, pero también debemos respetar la opinión de los demás. Claro, claro. No somos quienes para obligar a nadie a creer lo que no quiere creer. Claro. Simplemente debemos respetar su opinión. Quiero aprovechar para decirle a Guillermo, no sé si se ha dado cuenta que yo en ningún momento le he ofendido a él. No le he faltado el respeto. He visto un video en el canal de un joven llamado Rey Sammy. Mire, yo lo, escúseme, yo lo vi ese video. Y yo ni nada le dije a usted porque yo sé lo que usted va a decir. Le digo, ¿por qué? Yo no le dije nada. Pues lo que dijo ahí. Dígame. Hubo alguien que me lo envió donde Guillermo me dice, hijo de esta madre, yo creo que esas son cosas que son muy fuertes para decírselas a un ser humano. Todo el que tiene a su madre le duele que le ofendan con ese tipo de palabras. Ahora, Guillermo, aún así te digo la verdad, no tengo nada en contra tuya, pero fue una falta de respeto. Yo nunca te faltaría respeto ni a ti ni a nadie con esa palabra. Claro, yo lo vi ese video, pero yo no le dije nada a usted porque no quería que usted viera eso. Por eso no le dije nada, pero ahí está, él le mencionó a la madre, la mencionó dos veces en el video, dos veces. Entonces, mire algo, una vez yo viví en Santiago porque lo que no creen sobre, yo era así que yo no creía esa cosa. Una vez yo vivía en Santiago y yo estudiaba en un colegio y de ese colegio, los que son de Santiago saben del lugar que yo les voy a mencionar ahora. Eso es como un resort, algo así, donde yo fui que se llama el patio español. Un resort, allá hay de todo, muchísimas cosas. Y en ese colegio que yo estaba, como día de reyes nos llevaron a todo para allá para pasar el día ahí. Un colegio, el nombre, Cometa de Esperanza, le mando un saludo a la persona de ahí, eso está en Cienfuegos, en el barrio de La Moca, para allá arriba. Yo vivía por ahí y ese es un colegio que recataba a los niños, así, niños de la calle, niños que estuvieran pasando una mala situación, ellos lo acogían y gente de para afuera daba donaciones para que ellos estuvieran ahí. Es verdad lo que le estoy diciendo porque mucha gente de allá y sabe que es cierto lo que le estoy diciendo. Yo estudiaba ahí y ahí nos llevaron a nosotros, ahí al patio español, a ver muchas cosas y dentro de eso había un mago. Yo no creía en nada de esas cosas y el mago, cuando fuimos allá a ver el espectáculo que él estaba haciendo, él agarró y picó servilletas, picó servilletas, picó servilletas y había una jaula y él hizo así con la mano y hizo un pollo gringo de lo blanco y yo eso lo vi como lo estoy viendo a usted y no lo creí, aún viéndolo delante de mí y no lo creí. Le digo ¿por qué yo no lo creí? porque es como le digo, la persona depende de cada quien para creer las cosas. Hay personas que lo creen y otras que no lo creen, pero según fue pasándome el tiempo yo fui pasando muchas cosas en estas cosas espirituales, muchísimas cosas, muchísimas cosas que la gente no sabe todo lo que nos ha pasado, dicen que es mentira, pero eso yo lo viví, lo viví porque lo viví y el pollo corrió y yo le he dicho esa historia a más personas y me dicen que no y yo he tenido que buscarle personas de las que estuvieron conmigo ahí que lo vieron también para que ellos lo crean. Entonces, mire, esto nosotros lo hicimos para complacer al público, usted no quería, usted no quería, aclárele eso a ellos ahí. Es como le dije, a veces uno dice cosas sin pensarla, pero lamentablemente después que usted dijo algo está grabado, ya la gente hará énfasis en eso. Mientras usted no logre cumplir lo que ellos dicen, oídese, usted estará hablando una mentira. Ahora, cuando cumpla ese reto que a usted le están pidiendo, habrá muchos que harán lo mismo que pasó ahora, no van a creer. Entonces, obviamente, usted debe estar preparado para las dos caras de la moneda, la que quiera creer y la que no quiera creer, sin tener que faltarle respeto a nadie. Porque así, muchas personas hablaron, no, que esto, que aquello, que no se ve bien, muchísimo que sí, muchísimo que sí, y lo felicitaron a usted y le dan su admiración. Señores, ¿qué más ustedes quieren entonces? ¿Qué ustedes querían que nosotros hiciéramos? Porque yo le dije a ustedes allá que nosotros estábamos grabando tres ángulos y las personas que grabaron, lo que le grabaron los pies estaban adentro del río. ¿Cómo una persona metida dentro de un río puede grabar algo mejor de ahí? Porque no hay manera. Y yo, vamos a decir así, como autodefensa, vamos a decir, porque se verá como una autodefensa. En este caso, yo no soy camarógrafo, yo simplemente cumplí con mi trabajo. Yo no tengo culpa de que me hagan enfocado solamente los pies, cuando quizá ustedes quisieron que enfocaran otras cosas, yo no soy culpable de eso. Es lo que pasa, es que la gente, no todo el mundo, siempre la gente algo busca, olvídese, algo busca para justificar, para no creer. porque yo les voy a decir algo, el propósito de este canal, porque vamos a hablarle algo más adelante que tenemos para ustedes, es ayudar, 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 ayudar. Y esto, esto de la demostración se hizo, porque, como usted dijo ahorita, al principio del video, nosotros hicimos, usted dijo algo y se comprometió, y Guillermo me dio la casa de kilómetro 5, entonces, para que la gente vea que usted va a defender su honor, usted hizo eso, pero este canal, nosotros no estamos haciendo demostraciones y cosas así, porque nosotros lo que estamos buscando es las cosas positivas, ayudar a la persona. Yo sé que usted ha ayudado a muchísimas personas que le han escrito con situaciones que están pasando. A mí también me escribió un joven que voy a hacer el video ya de cosas que están pasando en su casa, él me envió el video hablando y todo, y yo le voy a dar la respuesta, claro, porque hay personas que no tienen conocimiento de él, pero uno que tiene más o menos, tú sabes, en el caso mío, yo sé que usted tiene mucho, pero en el caso mío yo he pasado tantas cosas que yo puedo decirle, esto es así, esto es así, para allá ese público, mucha gente dijeron, bueno, me voy a desuscribir, qué sé yo qué, hay más señores que se están suscribiendo porque se pueden desuscribir algunos, pero ya somos diez mil y pico, ustedes saben qué, los que se quedan ahí van a disfrutar de todo el contenido que nosotros tenemos para ustedes, señores, porque es cosita para lo que viene, si Dios lo permite y nos ayuda, cómo va el Instagram suyo, cómo va la gente, qué le ha dicho la gente después de esto, bueno, yo en realidad le pido disculpas porque no he tenido tiempo para responder, pero de hecho, hoy haré todo lo posible para responder todos los mensajes lo más que yo pueda, lo más que pueda responder, responderé de los mensajes que están ahí. Ok, muy bien, miren mi gente, este canal y el del caballero aquí, porque la gente habla muchas cosas pero no ve lo positivo, son pocos los canales de YouTube que usted tiene una manera, una forma directa, una manera directa de comunicarse con los creadores del contenido, un ejemplo, que hablen con usted directamente, un ejemplo, yo que hablan mucho conmigo y yo hablo con ellos en llamada, les digo que me manden videos de una situación que ellos estén pasando para nosotros darles respuestas, yo darles respuestas también según lo que yo he vivido y el conocimiento que yo tengo, eso no lo hace nadie, hay mucha gente que hacen contenidos que no les responden cuando los otros le escriben, entonces nosotros tenemos una conexión directa con ustedes que ustedes no pueden escribir, que ustedes si están pasando una situación nosotros lo ayudamos, eso está súper bien, que la gente hay muchos que no ven eso, pero yo le aseguro a usted que son pocos los creadores de contenido que hablan así con el público chateando así y llamando, es muy poco, pero esta plataforma señor y la del caballero es de ustedes, ustedes pueden empresarse aquí, si le está pasando algo en su casa ustedes pueden contactarse con nosotros y nosotros podemos hacerle un video respondiendo eso y ayudarlo en eso, que eso es lo que la gente no ve, ya usted cumplió, Guillermo dijo que va a caminar por encima de la candela, un mensaje ahí para Guillermo, porque él dijo, yo no creo que él camine sobre la candela, eso yo no lo creo de ninguna manera, usted cree que él podrá hacer eso? Bueno, como le digo, a veces la ignorancia es lo que nos hace daño, desde un principio dije, no puedo confirmarlo de que él no camine, pero no creo de que él sea el hombre que camine por la candela, tampoco puedo poner como ignorancia de que lo pueda hacer, todo es posible, ahora, con Guillermo sucedería lo mismo que pasó conmigo, qué tal si Guillermo camina por la candela, qué pasará si Guillermo camina por la candela, lo creeremos, si él camina, yo lo creo, yo lo creo, mire, yo no creo que él camine, pero si él camina, yo lo creo, porque es que si veo, tengo que creerlo, está bien, usted creerá, yo creeré, muchos creerán, pero habrán otros que dirán lo mismo que dijeron de mí, es difícil complacer a todo el mundo, pero a Guillermo lo único que yo quiero aclararle es que le baje un poquito a su ego y que por favor traten a ofenderme, y menos en esa forma de como lo está haciendo, que yo no lo he ofendido a él, en ningún momento. Mire, yo quiero que usted en su canal haga un video, porque hay mucha gente, vamos a hablar algo aquí ahora, pero usted va a hacer un video también de eso allá, hay muchas personas que hablan de usted pero no conocen su vida, sabe, no conocen lo que usted ha pasado, cómo fue su niñez, cómo fue su infancia, su adolescencia y todas esas cosas, porque la gente, usted hace una demostración y usted le dice que usted tiene esto sobrenatural y muchos no lo creen porque no lo conocen, pero yo que lo conozco a usted, yo sé y le creo, yo creo que usted me abrió un poco aquí, para la persona de este canal, cómo fue su niñez en ese tiempo cuando usted empezó a ver estas cosas sobrenatural, cómo usted, cómo eso se acercó a usted por primera vez, cómo fue esto, porque eso es algo que cada persona nace con eso, mayormente, no cualquiera puede tenerlo, usted sabe, cómo era su niñez a diferencia de los otros niños. Quiero aclarar un punto, yo soy de la persona que me gusta decir la verdad, por lo menos en cuanto a lo que yo creo que es verdad para mí, porque lo que puede ser verdad para mí puede ser mentira para otros, entonces, en cuanto a lo que es nacer con este tipo de cosas, yo soy de los que digo que eso es mentira, más bien yo creo que esto se busca, se aprende. Sí, pero, abondarle algo, escúseme que le interrumpa, yo digo que nace porque mire lo que pasa, hay personas que están marcados, por ejemplo, hay personas que Dios lo marcó para que ellos, para llevarlos a hacer algo, un propósito, que antes de nacer Dios sabía lo que usted iba a hacer, usted me entiende, Dios marca a la persona y muchas personas que son también cristianos, han hecho muchísimas cosas en el mundo, en el mundo secular, muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero Dios lo marcó y después lo rescata, hay personas que no, usted me entiende, por eso yo le digo esto a usted, cuando Dios marca a alguien, lo marca, usted sabe, para un propósito, todo el mundo no es igual, como le digo, todo el mundo no es igual, usted tiene un propósito, usted tiene algo que muchos no lo tienen, que porque lo busquen, por más que lo busquen, no lo tienen, usted me entiende lo que le digo. Es una realidad lo que usted dice, por eso yo decía, lo que puede ser verdad para mí, puede ser verdad para mí, puede ser mentira para otro, en este caso quiero aclarar un punto que para mí puede ser verdad, pero para usted puede ser una mentira, cuando usted me habla acerca de una marca, me está hablando de una marca que viene el creador, de Dios, Dios puede marcar a cualquier persona al momento de nacer, pero es el creador quien no creó, más sin embargo, Satanás no puede hacerlo, porque Satanás no ha creado a nadie, Dios sí tiene todo el poder para marcar a una persona desde su nacimiento, para qué motivo él lo creó y qué empeño va a funcionar en la vida, más sin embargo, Satanás no puede hacerlo, no tiene el poder a menos que Dios se lo permita, ese es el punto que quería aclarar, entonces, de lo contrario, usted puede adquirir conocimiento si usted lo busca después de ya tener conocimiento de que usted nació y decidió hacer X cosas, no porque usted nació predestinado para trabajar con el diablo. Sí, porque mire lo que pasa, mire, hay personas que le sale algo, hay diferentes cosas, un ejemplo, hay personas que le sale algo en su casa que se está cayendo esto, es un espíritu, claramente, pero hay personas que ese espíritu va donde él para que él trabaje, son cosas muy diferentes, usted me entiende, cuando un espíritu se acerca a una persona para darle poder para algo, es porque quiere que trabaje con él y algo quiere de él, fue porque vio el potencial que esa persona tiene en estas cosas y quiere acercarse, que en otra persona no lo hace porque no tiene la capacidad, usted me entiende lo que le digo, entonces, eso es lo que pasa, cuando una persona, un ejemplo, es creyente de Dios, muy creyente, que busca a Dios, que ora a Dios, que ayuna, porque también hay cosas, hay gente que le ayudan al diablo, es lo mismo, es lo mismo, porque para usted tener poderes, para usted ser grande, usted tiene que pagar un precio, no es gratis, entonces, lo que le digo es, que hay personas que ya son marcadas, un ejemplo, una persona que es muy creyente de Dios, que lo defiende, como usted, un ejemplo, en el caso soy, y como yo también, usted tiene más cercanía, un ejemplo, de ver cosas, usted me entiende, de Dios mostrarse, porque usted lo está buscando, pero una gente incrédula, usted le habla de Dios, y se manda por ahí, como conozco yo, ateos, gente que no creen en eso, están condenados más, usted me entiende, Dios puede recatarlo, por ellos mismos, se están alejando, entonces, en su niñez, ¿cómo era? ¿Usted era un niño común, igual que los otros, o usted era diferente, y especial? En cierto punto, podríamos decir, que éramos iguales a los demás, éramos iguales a los demás, en un sentido, en otro sentido no, porque pocas veces, llegué a jugar con más niños, no recuerdo, decirte a ti, que jugué 15 o 20 veces con niños, quizás pude jugar 6 o 7 veces, pero después de todo lo contrario, mi vida siempre fue solo, como apartado de los niños, ¿te entiendes? Claro, mire yo lo entiendo a usted, en esa parte, porque yo, un ejemplo, no soy de tener muchos amigos, yo no, le digo por qué, yo siempre he sido así, hay personas que un ejemplo, ven a uno a la calle, hay personas que me han dicho, no pero yo pensaba, que tú eras más odioso, le digo por qué, porque yo, un ejemplo en caso mío, yo ando a la calle, pero yo no ando que boceando, y no, y mucha gente se confunde con eso, ahora el que me conoce a mí, personalmente, no se lleva una mala imagen de mí, usted sabe, que es lo que le digo, un ejemplo, alguien lo ve a usted en la calle, y ve su forma, y dice, wow, pero qué es lo que se cree, un ejemplo, pero cuando habla con usted, usted me entiende, se da cuenta, y la persona es como usted, y como yo, porque yo soy real, si alguien es amigo mío, es amigo, y si no, no lo es, por eso yo no ando con grupos de gente, yo no ando con grupos de gente, nunca, yo me creí así como usted, solo, como quien dice, entonces, estamos haciendo esto, para que ustedes conozcan, la vida de él un poco, y también la mía, porque él tiene eso especial, entonces, ya cuando usted se empezó a dar cuenta, que usted tenía algo, diferente, a las otras personas, no, porque en realidad, como le digo, en mi infancia, a los 13 años, abajo, jugaba con niños, pero, pero no jugaba tan frecuentemente, siempre estaba solo, entiende, pero no vamos a decir, que era por este asunto, quizás, estaba solo, por cuestiones de la vida, mi forma de ser, porque aún así, ahora yo no ando compartiendo tanto, de que ando complinchando, como decimos dominicanamente, yo siempre he sido una persona reservada, usted me entiende, comparto con quien quiera compartir conmigo, sí, pero no ando con ese complinche, usted me entiende, yo lo entiendo, porque yo soy así, yo soy así, yo lo entiendo, desde la edad de 13 años en adelante, cuando comenzaron a suceder las cosas que le digo, ahí fue que mi vida fue cambiando mucho más, y ahí me fui reservando un poco más, y más, y más, hasta llegar a un punto, que ya estaba en soledad, casi, podríamos decir por completo, claro, porque hay personas también, que disfrutan la soledad, y le voy a decir algo, si usted no se siente bien, usted estando solo, usted tal y como usted es, solo, sin la necesidad de tener a alguien al lado, usted nunca va a ser feliz, porque hay personas que necesitan a alguien al lado, usted tiene que conocerse usted, y sentirse bien usted, porque si un ejemplo usted tiene una pareja, usted no va a estar bien, porque usted tenga esa pareja, si usted no está bien solo, nunca lo va a estar de ninguna manera, ojalá esté lleno de gente, entonces, lo que queremos ver, como le digo, que ustedes conozcan su vida, una pregunta, usted sabía con quién es la persona que usted pasa más tiempo, con quién, conmigo mismo, reencontrándome conmigo mismo, esa es la realidad, la persona con la que usted pasa más tiempo, es con usted mismo, debe aprender a valorar su propio tiempo, compartir con usted, aconsejarse usted mismo, y disfrutar la vida, primeramente usted, y luego compartir, con los demás, y algo muy importante, conocerse, hay personas ahí, que no se conocen ellos como son, por eso le pasan muchísimas cosas, y cometen muchísimos errores, porque no se conocen, hay personas que hasta pasan cosas malas, en eso de la pareja, porque no se conocen, no saben cómo ellos son, entonces, cuando se buscan a alguien, se buscan a alguien, que no es compatible con ellos, y pasan muchísimas cosas, lo que yo les recomiendo a cualquiera, es que se conozca, que se eduque, usted me entiende, que busque muchas cosas, que no pierda tanto tiempo, haciendo, viendo un ejemplo, cosas en redes sociales, que no le edifican, sino, que saque de su tiempo, para que ellos se conozcan, después que usted se conoce, ya, después que usted se conoce, usted puede ayudar a otras personas, usted me entiende, entonces, ya cuando usted fue creciendo, para usted relacionarse, un ejemplo, con la persona, porque usted me dice, que era un poco reservado, como usted es una persona, que tiene conocimiento de esta cosa, no todo el mundo, puede ser un ejemplo amigo suyo, y hablar, como usted y yo, que nosotros duramos una hora, hablando, y encontramos de qué hablar, se le hace difícil a usted, hablar con alguien así, claro, porque es que imposible, tú hablar con alguien, de un tema, el cual no tiene conocimiento, por ejemplo, si usted habla, de comunicación, con alguien que sabe, de comunicación, sabrá de qué le está hablando, y le da la respuesta, a su pregunta, ahora, si usted habla conmigo, acerca de comunicación, tendré que hacer silencio, no puedo hablarle sobre eso, ¿me entiende? entonces, así es la vida, usted habla más, con quien más le comprende, con quien no le puede comprender, obligatoriamente, devaluar menos, claro, si exacto, por eso le digo, porque hay personas, que usted habla con ellos, y de que empezaron a hablar, usted se da cuenta, de que no, que usted lo que quiere, es irse de ahí, por su manera de ser, por eso le digo, que la creencia, depende de cada quien, como yo veo esa silla, un ejemplo, como yo lo veo a usted, otra persona no lo ve, ¿me entiende? porque yo, y esa persona, tenemos una personalidad diferente, lo que yo creo, él no lo cree, y así es, entonces, mire, yo quiero, que por favor, usted le haga un video, a los suscriptores suyos, hablándole de su vida, para que ellos sepan, señores, porque este hombre, ha pasado muchísimas cosas, yo lo conozco a él, hace, ya después, de esto de redes, fuera de eso, y lo que yo le digo, que puede hacer, porque yo lo conozco, pero yo sé, que muchas personas, se van a encariñar más, todavía, con usted, cuando ellos vean, todo lo que usted ha pasado, de todo lo que Dios, lo ha librado, a mí también, me ha librado, de muchísimas cosas, entonces, ahí la gente, va a saber, por qué usted no quiere hacer, algunas cosas, y por qué usted quiere hacer, otras cosas, por qué usted quiere hacer, el bien, qué cosa, tan fuerte, un ejemplo, ha pasado a usted, que usted quiere, que la persona, haga el bien, que usted no quiere hacer el mal, sino que quiere, mandar mensajes positivos, he pasado muchas, muchas, por ser, incrédulos, como muchos, de los que están ahí, que por eso es que digo, no culpo a nadie, por no creer, si hoy en día, yo he sufrido tanto, fue por ser incrédulo, por eso, me identifico, con esas personas, que no creen en nada, yo fui uno de los, que no creía en nada, y aún es así, hay cosas, que aún sigo, con la misma curiosidad, veo las cosas, y luego las creo, entonces, hay un punto, en la Biblia que dice, maldito el hombre, que cree en hombre, yo felicito a esas personas, que son incrédulos, ¿sabe por qué? Porque yo también fui así, y aún lo soy, yo soy de la persona, que tengo que ver las cosas, para creerlas, lo que no veo, no lo creo, dice la Biblia, que bienaventurado, el que ve sin creer, el que cree sin ver, Jesús vino al mundo, dice la Biblia, la luz vino al mundo, y la humanidad, amó más la tiniebla, que la luz, porque su obra era mala, una persona, que está en mala cosa, no cree nada, no cree nada, porque como le dije ahorita, depende de cada quien, y en conclusión, quiero decirle, no crean en mí, no quiero que nadie crea en mí, simplemente crean los buenos consejos, que yo le dé, y que le funcionen en su vida, si usted entiende, que hay algo, que está mal, de mí, dígamelo, ayúdeme a corregirlo, y a cambiarlo, se lo voy a agradecer, simplemente quiero que se fije, y se concentre, en lo que sea bueno para ustedes, en lo malo, no se concentre, no, y a usted también, le pido excusa, aquí públicamente, por algo, que yo dije, miren, yo admito, cuando yo hago algo mal, cuando yo lo estaba a usted, atacando en el río allá, para que dijera, la oración, y lo que usted iba a hacer, usted no quiso decirlo, y yo no me di cuenta, que yo lo ataqué, y mucha gente comentaron en el video, no lo atacó, que si es que no debiste hacerlo, yo le dije, no, yo le pido excusa, porque usted no quiere mostrar esa cosa, y yo lo estaba incitando, a que usted lo hiciera, todo eso es normal, todos los seres humanos, cometemos errores, pero hay que admitirlo, no tenemos por qué, hacer tanto énfasis, en que un error, todos cometemos errores, el primer error, fui yo quien lo cometió, eso que yo hice, estuvo muy mal, delante de Dios, por eso no quería hacerlo, ahora la consecuencia es mía, entiende, es una falta de respeto, hacia Dios, porque usted, como quien dice, claro que sí, claro que sí, claro, porque aquí estamos claros de eso, el único que caminó por el agua, fue Dios, Dios, pero yo quiero decirle algo, en esto de las cosas, en las cosas de la tiniebla, hay tantas cosas que pasan, que la gente no lo cree, pero dice la Biblia, que lo que se ve, está hecho de lo que no se ve, el mundo espiritual, o sea, este mundo aquí, lo que usted ve, es algo, es algo que está basado, en lo espiritual, usted me entiende, porque lo que dice la Biblia, lo que está hecho, lo que se ve, está creado de lo que no se ve, usted me entiende, pero el que no lo quiera creer, lamentablemente que no lo crea, porque no se puede obligar a nadie, y en ningún momento, creo así, la Biblia dice, que Dios dijo, que nadie iba a caminar sobre el agua, no creo que Dios aclarara ese punto, más bien creo, que quien estaba con él, sí sabe todo, y su mano derecha, lamentablemente, aunque no queramos creerlo así, ya ustedes saben quién es, claro, y yo le voy a decir algo, como usted cree un ejemplo, que la bruja vuela, es más difícil volar, que caminar por el agua, en un sentido, porque volar eso, es algo increíble, y la bruja vuela, y esto de los galipotes, una gente que se convierte en un animal, que yo conozco personas, yo, que lo han hecho, que ya dejaron eso, y yo le digo eso a ustedes, y no lo creen, yo entrevisté, al hombre de los 105 años, que es real, que la gente en el barrio ahí, sabe de lo que yo estoy hablando, sabe, y muchísimo no lo creyeron, y usted sabe que es así, porque usted lo conoce, usted sabe que lo que él dijo, es porque lo hace, entonces, los zánganos, que pisan aquí, y caminan un kilómetro, yo conozco personas así también, que eso con oraciones que se hace, y la gente no lo cree, hay muchísimas cosas señores, que pasan, muchísimas cosas, en el mundo espiritual, que ustedes no lo creen, pero existen, usted lo crea o no lo crea, como quiere existen, ya vamos a darle un mensaje final, a ustedes, quisimos hacer este video, para aplicar alguna cosa, de esto, de las confusiones que ustedes tienen, y sobre todas estas cosas, del reto que él cumplió, ya cumplió el reto, ya se va a hablar de más retos, o no, aclárele ahí a la gente, para que no comiencen a mandarle, muchos mensajes y atacarles, de mi parte, no me interesa, hacer ningún tipo de reto, lo dije desde un principio, en ningún momento, yo dije que quería hacer retos, simplemente dije, las habilidades que tenía para hacer, y los conocimientos que tenía, para que podía hacer, verdad, y que en realidad, quería salirme de ese mundo, verdad, en ningún momento dije, quiero hacer retos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero al final, terminé haciendo algo, ¿me entiendes? Pero, el objetivo mío, es darle consejo, a ustedes, que no practiquen, este tipo de cosas, ni que por curiosidad, quieran adentrarse a esto, que al final, lo que les traerá, es un problema, busquen lo bueno, hagan el bien, lo malo, como les digo, siempre termina mal, yo les voy a aconsejar algo, siga así, como usted está dando, ese buen aporte, que usted está dando, a las redes, siga así, porque a las personas, lo que les gusta es el morbo, entonces, cuando usted hace la demostración, que ellos quieren, nunca quedan conformes, porque quieren más, hubieron muchísimas personas, que comentaron, que no querían, que usted hiciera eso, personas, suscriptores, que se han encariñado, con usted, de una manera, que es como si ya, usted fuera familia de ellos, y le duele, que a usted le pase algo, porque usted hizo eso, en contra de su voluntad, como quien dice, porque usted no quería, muchísimas gracias, a esas personas, que no querían, que de que se comentó, que usted iba a hacer eso, yo no querían, ellos dijeron, no, que lo deje así, que quiera creer, que lo cree, que no quiera, que no crea nada, pero se cumplió, ya por esto, no van a estar apareciendo, retos señores, nosotros, estamos aquí, eso está mejor, que usted hay que hacer, una demostración, bueno mi gente, muchísimas gracias, por llegar aquí, a la parte final, ya del video, ahí está, el canal de él, en la descripción, también, en un comentario fijado, para que ustedes vayan, y se suscriban, los que no han visto, el video, todavía, que muchas personas, se preguntaron, que pensaban, que era este canal, que se iba a subir, está en el canal de él, vayan allá, suscríbanse, para que lo vean, y escríbanle por Instagram, para cualquier inquietud, en cualquier cosa, ya ustedes saben, bendiciones.